15 de agosto, en directo, a las 6 de la tarde, por Teleelche, porque somos de Elche, con el patrocinio del Ayuntamiento de Elche. La pirotecnia Ferrandez comenzó su andadura en 1892, y desde entonces, tres generaciones no han parado de elaborar fuegos artificiales que consiguen embelesar al espectador. Desde 1989 se encargan de nuestra alborada y de emocionar a los lititanos cada año al ver iluminado el cielo con la palmera más grande del mundo. Han tardado un mes en montar la palmera de la Virgen, que estará compuesta de cerca de 3.500 cohetes, y lucirá el color blanco que la caracteriza, aunque este año tendrá más brillo y tardará más en caer. Lo de la palmera, lo que te he explicado de la altura, de lo que procuramos hacer del brillo, de que se ilumine más, para que toda Elche lo vea, lo que pasa es que siempre está con el factor del humo. Por ejemplo, el año pasado, en el montaje de la anilla del bar, nos habían dicho que metíamos mucho blanco como lo de la palmera de la Virgen, el año pasado ya le metimos más color, más variedad, entonces parece que a la gente le gustó, por las críticas. Y entonces este año se va a seguir igual, se va a meter en lo que son las palmeras pequeñas que se tiran en las terrazas, durante la anilla del bar se van a meter más coloridos, también con el blanco porque es el color principal, y las tronas que van al suelo. La extensión de la palmera más importante de la anilla del alba tendrá una extensión de 350 metros de radio y de 150 a 300 metros de altura. En la cohetá podremos disfrutar de diferentes tipos y colores de cohetes y palmeras. Además, se va a aumentar la cantidad de fuego para que, al igual que el año anterior, se extiendan los puntos de lanzamiento. La novedad este año será la música que acompañará a los 90 kilos de explosivos de la mascletá del Día de la Virgen de la Asunción. Algunas de las canciones que se barajan para esa mañana son las de Safri Duo o la banda sonora de James Bond. Más de 40 personas de la periotecnia Ferrandez trabajarán durante una semana para preparar y acondicionar los puntos de donde se lanzarán los cohetes de la anilla del alba y, sobre todo, para que la palmera de la Virgen luzca más espléndida que nunca. La primera y media solo son palmeras.